Bueno, esto surge de una necesidad del INTA de tener datos actualizados porque desde el año 2008 que se hizo el último censo agropecuario que lamentablemente fue fallido y el 2002 que fue el anterior no hay datos sobre la situación del sector agropecuario en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires en realidad en el resto del país pasa algo similar entonces el INTA, Centro Regional de Buenos Aires Norte tuvo mucho interés en llevar adelante una encuesta para tener datos actualizados sobre la situación de los productores agropecuarios de la región de modo que acudió al INDEC para obtener un apoyo metodológico de cómo diseñar una encuesta agropecuaria y para nosotros también era de mucho interés porque queremos recuperar la encuesta nacional agropecuaria que se discontinuó a partir del año 2007 y por lo tanto esta es una experiencia para poder refundar, rediseñar esa encuesta agropecuaria con una nueva metodología de diseño muestral entonces es como que se alinearon los planetas digamos y coinciliamos entre ambos necesidades de los dos organismos tanto del INTA como del INDEC así que bueno, estamos ahora haciendo una prueba piloto en el partido de Junín de esta encuesta agropecuaria que el año próximo si todo sale bien y podemos obtener los recursos necesarios para llevarla adelante vamos a implementarla en 14 partidos del norte de la provincia de Buenos Aires es decir, esta es una prueba piloto vamos a evaluar los resultados de esa prueba y vamos a ajustar la metodología para llevar adelante el operativo en 14 partidos el año próximo y una cosa muy importante es que esta encuesta va a abarcar a unos aproximadamente entre 80 y 90 explotaciones agropecuarias del partido de Junín y necesitamos contar con el apoyo de los productores que van a ser entrevistados por encuestadores del INTA y esto le pedimos a través de este medio que nos apoyen, que reciban a los encuestadores no son todos los productores del partido sino una muestra de los productores y esos que fueron seleccionados necesitamos el apoyo y la colaboración de ellos para poder obtener los datos que necesitamos eso se va a ver reflejado después en resultados que van a poder ser utilizados por la gente del INTA por la gente del municipio para tener una información actualizada sobre el sector que no quiero tomarle demasiado tiempo más a María José, mi colega bueno, mira, en principio, digamos, nosotros tenemos una población objetivo de productores agropecuarios y a través de métodos de muestreo probabilístico se selecciona una muestra de productores en este caso nosotros vamos a trabajar con un diseño especial digamos, vamos a implementar un nuevo diseño que trabaja con dos tipos de marcos poblacionales uno de lista y otro de área bueno, y finalmente obtenemos una muestra de productores lo importante acá es que el productor sepa que él fue seleccionado al azar a través de métodos probabilísticos y que va a representar a un conjunto de productores con características similares y por eso es importante su colaboración porque, digamos, está justamente representando a muchos otros productores y bueno, y además también otro detalle importante es que está la ley 17.622 que es de secreto estadístico digamos que él tiene que saber que estos datos se van a utilizar solamente como fines estadísticos para publicaciones, digamos, generales sin individualizarlos sin individualizarlos sin, digamos, informar nada que tenga que ver con el patrimonio ni nada bueno, nosotros tenemos un mecanismo de contacto previo con el productor donde le informamos que estamos haciendo una encuesta acordamos su participación y bueno, ahora, después de la capacitación cada encuestador se vuelve a poner en contacto con ellos para establecer el día, la hora en que los vamos a entrevistar y hacerles, aplicarles el cuestionario el cuestionario de la encuesta en principio, en este momento va a ser en papel y en la segunda etapa que es en la encuesta que vamos a hacer en los 14 partidos la idea es trabajar con un dispositivo electrónico bueno, se va a relevar variables de uso de suelo de manejo de tipo de labranza de uso de fertilizantes de empleo de mano de obra bueno, más o menos en general eso a los encuestadores de las instituciones del INTA del INDEC ¿de alguien más? no, del INTA y del INDEC básicamente y para nosotros es importante tener datos concretos de lo que de la realidad del ámbito rural en el partido o sea, es algo que carecemos como bien decía no hay datos desde el año 2000 o sea, datos que yo me acuerdo que había un 74% de agricultura en esa época no sé cuánto será ahora entonces pasaron tantos años y no no tenemos datos y eso es fundamental para hacer políticas públicas de lo que es el medio rural de lo que es las actividades productivas en cada sector y bueno nosotros apoyamos la iniciativa desde nuestro rol para que esto sea con éxito no hay más que es una prueba piloto que por ahí va a ser usada para replicar en otros lugares desde ya descontamos la colaboración de los productores que que van a ser encuestados y que bueno que colaboren porque es algo que que va a ser provechoso y que les va a servir a ellos para poder mejorar quizás el año que viene para hacer una encuesta un poco más masiva si el tema de dar datos nos sirve justamente nosotros lo hacemos porque es una herramienta que necesitamos contar para tener poder hacer el abordaje territorial para poder aplicar o sea los funcionarios dando acá bueno el municipio de Junín que ha ofrecido los espacios y colabora permanentemente con el INTA con la agencia local del INTA acá necesitamos para poder implementar cualquier tipo de política pública contar con información la información que teníamos de datos de producción como explicaba acá el funcionario del municipio está desactualizado son datos que tienen varios años por lo cual a nosotros como INTA que acompañamos en el cotidiano al productor en su trabajo a campo en las acciones para tener mejor rendimiento y una mejor producción el dato global es muy importante y de ahí en más nosotros como técnicos es difícil implementar asesoramiento y asistencia a los funcionarios para tomar decisiones en política pública cuando no se cuenta con información así que para nosotros este dato y de hecho nosotros nos contactamos con el INDE como INTA para solicitar esta información justamente o sea este apoyo del INDEC en metodología para poder contar con este dato para nuestro trabajo diario pero los productores digamos ¿son conscientes de que esto les va a ser todo bien? Mirá nosotros la vinculación que tenemos cotidiana con los productores es uno de los temas que se habla nosotros acá hemos reformulado el consejo local asesor de la agencia del INTA en Junín que funcionó desde la creación del INTA un consejo formado por productores por las asociaciones de productores uno de los temas que hemos conversado en muchos los consejos locales de la zona es la agencia de la zona es esto de la falta de información para poder abordar mucha problemática bueno hemos elegido Junín que ha sido un poco modelo ya que tiene ganadería y agricultura va a tener tenemos muy buena predisposición del municipio para colaborar con todo lo que es la logística entonces bueno se han dado las condiciones para hacerlo en el municipio de Junín había muchos municipios acá en la zona interesados que sea su municipio el que se haga la prueba piloto de esta pero más allá de esta instancia de prueba piloto y de la importancia todos sabemos lo que pasó en el 2008 el acto fallido comentaba el ingeniero del INDEC el acto fallido lo que fue la primera información es que se recolectaron y eso termina repercutiendo en el sector agropecuario porque después al momento de tomar decisiones el funcionario se encuentra con un dato como decimos hoy del 2002 entonces hoy esta prueba piloto y lo decía la gente del INDEC proyectan a una encuesta después nacional pero nosotros esta información que vamos a poder recopilar hoy y esperemos que sea un éxito la participación de los productores la encuesta y demás como base para Pilar de una encuesta nacional donde Junín va a ser la muestra de esta encuesta nacional no sé si corresponde la pregunta a vos pero ¿cuándo se pueden tener los datos concretos de esto? nosotros lo queríamos tener ya en realidad así surgió el pedido o sea de tener lo antes posible la información bueno luego de la metodología y demás hay muchas encuestas dando vuelta tanto privadas como del Estado pero nosotros necesitamos hacer un dato oficial publicable y demás por eso la intervención por eso le dimos como intervención del INDEC para pedirle asistencia en esta parte y el INDEC bueno todos sabemos que esta metodología lleva un análisis y demás ellos se comprometen como es el caso de Junín y es una prueba piloto y ellos necesitan esa información rápido para hacer el diseño nacional vamos a tener los datos mucho más rápido que ante una encuesta nacional que lleva mucho más trabajo así que nosotros ya les digo para nosotros ayer necesitamos la información pero vamos a tener los datos pronto veníamos conversando cuando venimos para acá para Junín hoy justamente cuánto es el tiempo máximo bueno para el año que viene vamos a tener los datos en el primer semestre seguramente ya y bueno los haremos públicos estaremos con el municipio publicándolos comentando cuál es la realidad del sector agropecuario acá en Junín y bueno después cómo avanzaremos a nivel nacional si no vamos a seguir